Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí hoy. Vamos a hablar de las arañas. ¿Qué os parece el tema? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues la pregunta que nos vamos a hacer es si las arañas son seres sociales o si por el contrario les gusta ser seres independientes, que van solos por ahí. ¿Qué pensáis que puede ser? Bueno, vamos a ir descubriéndolo poco a poco, a lo largo de lo que os voy a contar. Bueno, en todas las presentaciones siempre intento un poco contar a qué grupo pertenecen esos bichos. En este caso, pues las arañas son unos arácnidos que pertenecen al grupo de los artrópodos. Bueno, y vamos a preguntarnos si son sociales o no. Y también vamos a contar una cosilla relacionada con el tema de los elefantes. Ya veréis, ya veréis. A ver qué os parece. Bueno, araña, arañita. Fijaros, todas estas que veis son arañas de diferente tipo. Hay muchísima variedad. Cada una de ellas ha encontrado una estrategia que le ha permitido sobrevivir en diferentes nichos y tener un montón de adaptaciones diferentes. Pues las patas negras, las patas de colores, el cuerpo más rechoncho, el cuerpo más plano, hacer telas, no hacer telas. De esto ya hablaremos. Bueno, pues las arañas son el grupo más numeroso de los arácnidos y están lejanamente emparentados, son como primas lejanas o algo así, de otros grupos, por ejemplo, de los insectos, con los que no tenemos que confundirlo. Pero, ¿sabéis cómo no confundir una araña, un arácnido de un insecto? ¿Sabéis cuál es el truquito? Bueno, pues es muy fácil. Seguro que ya lo sabéis. Bueno, pues está relacionado con el número de patas. Es decir, tenéis que, si os encontráis un bichejo por aquí corriendo, a ver, no tengo ninguno, pero si tuviera uno, tendría que contarles el número de patas. Y si tuviese tres pares de patas, sería un insecto, sí, lo estabas pensando, ¿verdad? Y si tuviera cuatro pares de patas, sería un arácnido, sí, un arácnido. Eso es. Así que esa es la forma en la que no nos vamos a confundir nunca. Pero, ¿cómo son estas arañas? A ver, pues la mayoría, la mayoría tienen ocho ojos. Algunas tienen dos ojos, cuatro ojos, seis ojos. Pero, bueno, la mayoría tienen ocho. Y, aún así, con cada uno de ellos por separado no pueden ver bien. Pero con todos ellos juntos, pues consiguen ver mucho. Ellos ven de otra forma diferente a nosotros. Pero, bueno, de eso ya hablaremos otro día. El caso es que el cuerpo de las arañas se distribuye de esta forma. Tienen un abdomen globoso, que es esa parte gordita, que es donde están los intestinos, el corazón y algunas partes de este animal. Y también tenemos el cefalotórax, que es la estructura que une la cabeza con el tórax nuestro. Pues ellos tienen una pieza conjunta. Y luego tienen unos pedipalpos y unas patas. En los pedipalpos los tienen aquí delante, en la estructura cefálica. Y les ayuda a tocar y a palpar, pero ya lo dice la palabra, pedipalpo, unos pies para palpar. Y les ayuda a encontrar cosas que se muevan, que puedan servir para zampar. Sí, sí. Así que esta es más o menos la forma que tienen todas las arañas. Y algo muy interesante, ¿cuánto suelen vivir las arañas? Porque siempre yo sé que esta es una cosa que a los más peques siempre nos gusta saber cuánto viven. Si pueden celebrar sus cumpleaños o celebran cumple meses o cumple días. Bueno, pues suelen durar más o menos un año. Entonces una araña es capaz de celebrar hasta un cumpleaños. Fijaros, puede invitar a sus amigas las otras arañas y celebrarlo. Y entonces contamos el ciclo de vida como ese tiempo que pasa desde que es un huevito pequeñito hasta que es un adulto y pataplán, se muere. Bueno, pero ¿cómo viven las arañas? Pues fijaros, les gusta hacer telas. Bueno, no todas, no todas, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, ¿quiénes no? ¿A qué arañas no les gusta hacer telas? ¿Tarántulas? Sí, tarántulas. Pero casi las demás les encanta hacer telas. ¿Y dónde suelen hacer esas telas? Bueno, pues seguro que lo sabéis porque os las habréis pegado en la cabeza o en la cara. Ya seguro que cuando vais por el monte o en el jardín, si tenéis un jardín o en la huerta, pues les gusta hacerlas entre esta planta y aquella planta o en este árbol o justo en este camino. Vamos, que les gusta poner ahí sus telas y que todo el mundo se pegue. ¿Y qué es lo que hacen con esas telas? Bueno, pues cada una de las arañas teje un diseño diferente, que eso es algo muy interesante porque vosotros veis que algunas tienen muchas rayas así y luego unas rayas así. Pero otras solo hacen esas rayas en un lado, en el otro lado. Así que cada una de ellas hace lo que mejor le apetece. Es igual que, por ejemplo, las sábanas en vuestra cama. Seguro que las sábanas de vuestra cama no son iguales a las mías. Seguro que no. Bueno, pero además, o también el mantel, porque las arañas lo utilizan para todo. Para dormir, para comer, para cazar, para de todo, para de todo. ¿Y cuáles son sus enemigos? Pues, fijaros, que además de los asustados seres humanos que somos nosotros que hacemos y nos cargamos la tela o la vemos aquí en casa y cogemos una escoba. Que bueno, eso está muy mal porque las arañas hacen una cosa muy interesante que es, lo sabéis, lo sabéis. Bueno, pues las arañas nos ayudan a controlar, por ejemplo, las plagas de mosquitos. Cuando hay muchos mosquitos, las arañas en su tela los consiguen atrapar y ahí los cogen. Entonces yo, cuando en casa tengáis alguna arañita, yo os diría que la dejáis. Porque esas arañas os van a hacer mucha, os van a ayudar mucho, ya veréis. Es un insecticida natural. Pero bueno, además de nosotros como depredadores y como enemigos, ¿quiénes pueden ser esos otros enemigos? Pues las propias arañas, sí, sí. Otras arañas más grandes, más voraces, que se los pueden comer. Fijaros, si tú como araña pequeña te encuentras a estas dos arañas, bueno, no sabemos quién va a ganar, pero en fin, nos lo suponemos, ¿verdad? Sí. Y entonces, a ver, volviendo a la pregunta del principio, ¿creéis que son solitarias o creéis que son seres sociales que viven en grupos? Por ejemplo, esas que viven todas metidas ahí, ¿cómo se llaman? Ah, sí, sí, las hormigas, las hormigas o las abejas o quiénes más, quiénes más. Por ejemplo, las termitas, sí, las termitas que viven en grupos. Pero las arañas, bueno, pues creemos que no. Pero hay un grupo de arañas que sí que son sociables y que son capaces de vivir hasta 50.000 arañas juntas. Por favor, qué calor. Imaginaros ahora en verano cuando empecemos a sudar, hay todas metidas dentro de un hoyo, todas ahí pegadas. Horrible. Bueno, pues a estas arañas que viven en el Amazonas, a ellas les gusta y les parece que funcionan como una sociedad. Lo mismo que acabamos de decir de las hormigas, de las abejas, pues les gusta, les gusta. Pero bueno, la mayoría de las otras arañas les gusta ser solitarias, solitarias y hacer su tela y vivir ahí tranquilas en su tela. Pero por ejemplo, a ver, a ver, al principio nombramos al elefante. ¿Qué tiene que ver el elefante con las arañas? Yo no lo acabo de entender. ¿Por qué lo habré puesto? A ver, a ver si alguien me lo dice. Bueno, ya sé lo que estáis pensando. Si os está viniendo a la cabeza una canción muy famosa, que dice que un elefante se balanceaba en la tela de una araña. A ver, fijaros, las arañas tejen esas telas que en relación a su tamaño, esas telas son muy resistentes. Pero claro, estamos hablando de una tela finita de seda a la relación del tamaño de una araña. Pero si lo comparásemos con el tamaño de los humanos, no sería tan resistente esa tela. Sí que sería resistente si nosotros hiciésemos telas con la misma fuerza que ellas. Con lo cual, esas telas sí que podrían resistir seguramente que un elefante se balancease. Pero no todos los elefantes que salen en la canción, por favor. ¿A quién se le ha ocurrido esa canción? Venga. Bueno, y con todo lo que os acabo de contar, seguro que vosotros conocéis mil millones de cosas interesantísimas de las arañas. Y si no, ¿sabéis lo que podéis hacer? Pues podéis entrar a visitar esta web que se llama Arignopedia, que ahí aparece de todo, de todo, de todo. Y vais a convertiros en unos auténticos mini expertos de los arácnidos. ¿Qué os parece? Pues nada, nos vemos otro día. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!